El 7 al 30, Jesús habla de Juan el Bautista. ¿Qué dice? Marcos 11, hermano. Sí, Marcos 11, 7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Que salisteis a ver en el desierto una caña que se cruzó por el viento. Más, ¿qué salisteis a ver? Un hombre vestido de ropas finas. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Dios digo, y uno que es más que un profeta, este es quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Verdad, os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ni embargo, el marco de los cielos es el mayor, es mayor que él. Y de los días de Juan el Bautista hasta ahora, en el reino de los cielos, sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, es Elías el que había de venir. Tiene oídos que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas, que dan voces a los otros. Y dicen, os tocamos la flauta y no bailaestes. Entonamos en dechas y no os lamentáis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía. Y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe. Y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se codifica por sus hechos. Gracias. ¿Se dan cuenta de lo que dice Jesucristo de Juan? No dice cualquier cosa. No se le ve hacer muchas cosas a Juan. Pero lo que dice Jesucristo es que tiene una gran autoridad. Eso es la autoridad. Dentro de nacido de mujer, no se ha levantado uno más que él. Y además, él es el Elías. O sea, no está hablando de la reencarnación, por si acaso. No voy a estar con Guti que Elías se reencarnó en Juan. Sino está hablando del mismo poder espiritual que Elías tenía en Juan. Si usted ha leído lo que el profeta Elías hacía, entonces podríamos decir, entonces Juan hizo más que Elías. Sí, Juan hizo más que Elías. Pero no se nota, no se ve y no se ve ahí. Los evangelos no hablan mucho de eso. Porque el concepto que tenía Juan el Bautista acerca de su ministerio, pasajero ministerio. Pero miren, para que nosotros nos centremos en ser Juanes, no el Bautista, pero Juanes. Me voy a sentir la palabra. Que su ministerio, entre comillas, fue opacado por la presencia de Jesucristo. Sí, exactamente. Pero Jesucristo no lo opacó a él. ¿Entiendes o no? Elías se opacó ante la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la intención de Jesús no es opacar, sino que sigue con tu ministerio. Sigue con tu ministerio. No te preocupes. Porque tú, para mí, eres grande entre todos los profetas. Pero mayor que tú es Dios, por si acaso. ¿Ya? ¿Cumplió un ministerio? Sí. ¿Fue opacado por Jesucristo? No. Jesús no lo opacó. Él se opacó solo. Por eso hubo una pequeña duda también en Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Siendo un gran siervo, dijo, pregúntale si tú eres el mensaje que iba a venir. ¿No? Fue sus amigos de Juan a preguntar a Jesús si él era o no era. Y Jesús comienza a explicarle qué fuiste a ver en el desierto. Una caña de cacar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque humanamente pudo haber tenido todo el espíritu del profeta Elías, pero también tenía la debilidad humana. Siendo un gran hombre, también tuvo las mismas debilidades nuestras. Así que tú y yo, estamos en el ministerio. No digo que tiene que ser pastor, hermano. Al margen de que tú seas o no pastor. Solamente un servidor. ¿Sí? Un servidor. Cúmplelo a la medida de tu entrega en el Señor. Y eso se va a notar. Eso se va a sentir. Estés vestido como, mira, Juan el Bautista no tenía terno ni nada por el estilo. Ni zapato de charol. ¿No? No tenía su ospray para echarse para tener buen olor. Lo que hizo él es solamente compartir lo que le fue entregado. Pero con el poder de Dios. Adelante. Y tuvo con el Bautista la capacidad de saber transmitir el mensaje a su generación que no le escucharan. Ahora, nosotros, ustedes que se están preparando en el servicio ministerial. Yo les ruego que nunca piensen en que ustedes son pastores. No se están preparando para ser pastores. No se están preparando para ser buenos ministros. Nada más. Que Dios maneje bien tu don. Que Dios maneje bien tu don. Para Dios todos estamos en un solo nivel espiritual. Depende de usted si baja del nivel o sube tu nivel espiritual. Los tiempos son cortos. Las señales mundiales están que nos acechan. Y no nos podemos distraer. Cuanto más aflicción hay en el mundo, mejor preparación y entrega debe empezar. No solamente de los pastores y perimiteros. Sino también a aquellos que se están preparando con seriedad. Cuando yo me preparé en el seminario hace muchos años atrás. Hablando de los 80, años 80. Mi concepto fue delante del Señor. ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué me voy a preparar? Porque para mí era un gasto total. Yo tenía que trabajar y pagar toda mi insolididad y insolididad. ¿No? Como les decía anteriormente. Tenía que ir a la biblioteca. Dos horas. Pelearme entre comillas con mis compañeros que son pastores. Para un libro. Nos quitábamos el libro para las tareas. Y era un trabajo. No había internet donde tiene todos los libros gratis. Los audios y las predicaciones gratis. Las enseñanzas gratis. Hubiéramos tenido eso. Hermanos. Le digo gracias a Dios que no tuve ese privilegio de tener internet. ¿Por qué? Porque me hubiera puesto más flojo. Y no hubiera hecho mis tareas. Porque ahí sí hermano. En el seminario. Tres faltas. Despídete. Así vayas a solicitar las clases. Tres faltas. Tres tardanzas. Tres tardanzas. Era una falta. ¿Entiendes? Y cuando íbamos a ingresar al seminario. Escuchábamos el timbre. Y corríamos. No tenías que. Desde el timbre hasta que se apague. Era tu tiempo de gracia. Para decir. Estoy presente. O sea pastor. Se apagaba el timbre. Se apagaba el timbre. Y era tarde. Bueno. Se apagaba el timbre. Más recto. Más recto. O hermano. Y bueno. Literalmente. Corriendo hermano. Los alumnos. Todos corriendo. Faltaba un minuto. Va a tocar el timbre. Corre. Tocaba el timbre. Uy. Tienes unos segundos más. Te veía el portero. Y decía. Ya. Hasta aquí nomás. Cerraba la puerta. Los que esperaban atrás. Con tardanza. Tres tardanzas. Una falta. Tres faltas. Chao. Así te saques veinte. Todos los cursos. De todas maneras. No pases. ¿Se da cuenta la exigencia? De venir el trabajo. La clase empezaba a las siete. Y hasta las diez. Pero era pues. Una labor. Que gracias a Dios. Hemos vivido. Y nosotros mismos. Pues nos sentimos. Agradecidos al Señor. Por la exigencia. Porque si yo estoy llamando. El ministerio. No el ministerio pastoral. Porque como le voy a repetir. Mi servicio. O aprender. En el seminario. Para mí. No era para ser pastor. Solamente. Señor. Quiero aprender bien. Para que los hermanos. Aprendan bien también. Primero. Mi familia. Mi esposa. Y mis hijos. Que andemos todos bien. En la sana doctrina. Porque mi primera iglesia. Es tu casa. Tu primer ministerio hermano. ¿Cuál es? Tu casa. Si tu casa. No está recibiendo. Lo que tú estás aprendiendo. No. Puede ser. Buen ministro del evangelio. ¿Me está entendiendo hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Si tu casa. No. Está siendo bien ministrada. Por lo que tú estás aprendiendo. No. Vas a ser buen ministro del evangelio. En el iglesia. Tu primer fracaso. O tu primera. Levantada en el ministerio. Depende de tu casa. Dije. Señor. Yo voy a aprender esto. Para enseñar a mi hijo. Y a mis hijos. ¿Cómo es? Para que no se dejen engañar por el diablo. Ni por cualquier pastor. Corregirlos a ellos. Para que ellos vean que la autoridad viene de la cabeza. Que soy yo. Hasta el día de hoy me preguntan. Mi hijo. Papá. A pesar de que ella es mayor de edad. Tiene 31 años. Está en una iglesia. Está siguiendo al Señor. Pero siempre escucha a los pastores. Dice. Papá. Esto no me parece mía. ¿Tú qué dices? Porque yo quiero conservar la buena doctrina. Es mi familia primeramente. Con hombres. Con disciplina. Pero. Hacerlo. En la iglesia. No hacerlo en la iglesia. Ya es una falta. Pues hermano. Ustedes estudien. A conciencia. Cumplan a conciencia. Es para ti. ¿Sí? La iglesia no te califica lo que estás haciendo. Imagínate que la iglesia sepa. Es tu pastor. Es tu pastor. Mira este pastor. Fulano de tal. No presenta su trabajo. Es un relajado. No me interesa. Es tu pastor. No hermano. Usted tiene que cuidar su testimonio desde ahora. Desde ahora. Pastor. Diga. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre decir la Biblia dice y Dios dice? Para usted. Expliqué yo anteriormente. Biblia significa biblioteca. Pero nosotros tenemos todavía el concepto religioso de decir la Biblia dice. Por eso digo. ¿Qué Biblia estamos hablando? ¿Líder de Bormona? La Biblia de los testigos. ¿Qué Biblia? Mejor es la palabra de Dios dice. Escrita en la Biblia. O se lo podríamos cambiar con la terminología de la palabra de Dios dice. Claro. La palabra. O Dios dice. Mejor. O Dios ha hablado así. Dios. La palabra de Dios nos enseña en él así. No. La Biblia nos enseña que. La Biblia significó de Biblia. Es biblioteca. Eso significa Biblia. Biblioteca. Porque este libro tiene 66 libros y es una biblioteca. Y algunos dicen que no son 66. Son 70 libros. ¿De dónde sacan los otros cuatro? De los salmos. ¿Ya? Los 140 salmos que hay. Hay cuatro libros de más. Que están dentro de un solo libro. Eso ya vamos a aprender más adelante. O sea. No es 150 entonces pastor. ¿Verdad? No es 150 capítulos de los salmos. Claro. No. Pero eso es. De todos los capítulos de salmos. Hay dentro. Hay tres libros que están metidos. Abrego en ustedes. ¿Alguna otra más? Ya. Vamos a continuar. Nos han quedado callados. Y creo que ya están. No pierdan la salvación. Se han asustado. Se han asustado. Se han asustado. Mucha información. Mucha información. Mucha información. Mi intención, hermanos. Es que estas cosas son serios. Es que estas cosas son serios. Y tiene peso. El mundo nos da una profesión para mantenernos solamente. Pero que no tiene valor espiritual. Nuestra producción de fe nos lleva a dejar que Dios nos use. Seamos conscientes de eso. De repente uno no puede estar con iglesia. Pero no significa que no puede ser usado por Dios. Y te da otro cargo para ministrar. Y ser ministro de. ¿No? Te da un stand-by de descanso. Aún se puede quedar sin iglesia. Y decir. Uy. Ya Dios me rechazó. ¿Por qué? Tienes que pensar así. Si hay tanto campo para sembrar todavía. Hay mucha gente que rescatar. Hay muchos así como ustedes. Hermanos. Que tienen que aprender. Que tienen que aprender. Poco mejor. Más todavía. Porque si todos nos dedicáramos solamente a estar en una iglesia. Entonces. ¿Qué tiempo va a haber para enseñar? Que enseñar también es un tiempo. De preparar su material. De orar. De devolarse. De devolarse temprano. Ayer por ejemplo. Si van a gloria. Me levanté a las. Temprano. Y se me devolucionaba. Cinco de la mañana. Y a las siete y media. Ocho. Yo estaba sentado aquí. En la computadora. Haciendo mi trabajo. ¿Hasta qué hora? Hasta la una de la mañana. Estancé un rato. Sí. Almorzando. Pero hasta la una. Después de eso. No vas a dormir. Tengo que terminar mi trabajo. Tengo que terminar mi trabajo. Gracias a Dios. Tengo que terminar mi trabajo. Solamente una partecita. Para el curso que tengo que editar los días a día. ¿Se dan cuenta o no? Si no nos preparamos a conciencia. Entonces. Estoy como alumno. ¿Qué es lo que voy a aprender? Otro concepto. Dime. Pablo. ¿Qué quieres hablar? Pastor. O sea. La palabra más correcta. Es. Lo que dice la palabra de Dios. Ya. No lo que dice la Biblia. ¿No es cierto? Eso es lo que estoy entendiendo. Sí. Claro que sí. Pero también no sería correcto lo que dice Dios. Porque aquí Dios nos impedíamos. También dice Dios. El asunto es que la palabra de la Biblia está usada muy religiosamente. Claro. Y el peso. Escucha. Y el peso de autoridad no es la Biblia. Es Dios. ¿Listo? Vamos a otro. En base a ese punto, bueno. Pues comparto mi opinión, ¿no? Yo soy de los hermanos cristianos que opinan lo siguiente. No sé si es que estoy mal o corrígeme. Como se menciona hace ratito, yo creo que la autoridad no es la Biblia como tal. O sea, la Biblia, lo que conocemos, lo que se comparte religiosamente. No tienes que leer tu Biblia o la Biblia, ¿no? Sino lo que Dios ha escrito dentro de ella, ¿no? Claro. Entonces, ahora, para mí es lo que es lo que es lo importante, ¿no? Tanto con... Bueno, en el original como tal, ¿no? Porque en esa versión al español hay errores, bueno. Hay errores de traducción. Entonces, estaría mal, ¿no? Está mal que en las iglesias se mencione. Vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿no? Sino irnos de frente a especificar qué es la Biblia. Diciendo vamos a leer la palabra de Dios, ¿no? Como... Bueno, de cierta manera especificándolo, ¿no? Porque, como se dice, la Biblia como tal nada más es un grupo de libros, ¿no? Es una biblioteca, ¿no? Como cualquiera puede tener. Pero si decimos la palabra de Dios, lo hacemos ya de una manera más específica, ¿no? Dándole más autoridad a lo que se va a leer, ¿no? O como decía Jesús, escrito está. Claro, escrito está también. Está pagado su audio, pastor. Su audio está pagado. Su audio, pastor. Está bien, hermano. Si ustedes quieren cambiar a partir de ahora esto, cámbienlo, ¿no? Hay que darle más peso a lo que Dios dice que a lo que solamente la Biblia. Sin decir de quién viene, de qué fuente viene a hablarla, ¿no? Recitamos un texto en la Biblia, pero no decimos que Dios dice así, ¿no? O decir, mira, mira la autoridad, mira cómo suena, mira, escucha cómo suena. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ahora, miren lo que dice el otro concepto. Dios dice en su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál tiene mejor peso? Claro, Dios dice en su palabra, denota autoridad. Lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Lo que Dios ha dicho, escrito en su palabra, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero otra cosa es decir, ya, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, o sea, veo también ahí la autoría de quién es esa palabra. Claro, claro, a eso vamos, a eso vamos. Entonces, cuando hablamos de la salvación, el plan de la soteriología con respecto al plan de la salvación, tenemos que apuntar muy bien a los conceptos. Claro, nosotros no le vamos a decir, pues, al oyente, al hermano, que la redención de nuestro pecado, hermanos, vamos a hablar con el significado más desarrollado, ¿no? Más simple, ¿no? Más simple. Hagámonos no tan difícil. ¿Ya? Y después decir, ¿y esto significa salvación? O esto significa, Jesús tomó, a ver, yo le pregunto, a ver, ¿cuál sería el concepto de Jesús tomó mi lugar? ¿Cuál es la palabra técnica? ¿Sacrificio? No. Jesús tomó mi lugar. ¿Cuál es la palabra técnica? Sustitución. Sustitución. ¿Se dan cuenta o no? Jesús entregó su vida por mí. ¿Qué significa? ¿Cuál es la palabra técnica? Sustitución. Sacrificio, ¿no es cierto? Sacrificio, ¿no es cierto? Sacrificio, claro. ¿No? Jesús pagó por mí, mi pecado. ¿Cuál es la palabra técnica? A ver, ¿cuál es la palabra técnica? Jesús pagó mis culpas. Justificado, ¿no? Justificación. No, 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 no. ¿No? ¿Revención? Claro, la redención. Redención. Cuando decimos, Jesús tomó mi lugar, es sustitución. Sustitución. ¿No es cierto? Y así, por medio de Jesucristo, Dios me acepta. ¿Qué significa eso? La palabra técnica. Me acepta. Jesús tomó mi lugar y ahora Dios me acepta. Me acepta como justo. Ya está. La justificación, pues. Justificación, ¿no? Claro, claro. Justificación con la fe. Entonces, no sé si... Yo creo que me están entendiendo, ¿no es cierto? Eso deberíamos de manejarlo mejor. En las predicaciones. Pastor, tengo una pregunta. Podríamos... Un ratito, Mónica. Podríamos hablar muchas cosas, pero no estaría claro bien los conceptos por las palabras típicas que decimos. Si podemos hablar pocas cosas, pero claras y sencillas. No tenemos que convencer a la gente de nada. Sino solamente explicarles de qué se trata el Evangelio. Pastor, pero también depende del tipo de público, Pastor, ¿no? Porque si estamos en la sierra no podríamos usar ese tipo de palabras técnicas, ¿no? Palabras estudiadas, pues, ¿no? Tendría que ser un léxico más entendible, ¿no? Que ellos puedan entender. Justamente, hermano Max. Tienes razón. Hablaba el día viernes con los alumnos del seminario. Le decía a los profetas tenían que adecuarse a su tiempo de su época y en su lugar. Pero manejar el concepto es mucho mejor. El significado del concepto es mucho mejor. Porque si yo digo... Yo no entiendo la palabra redención. Solamente la repito porque así lo escuché a mi pastor y más o menos conoce el concepto y te vas a la sierra o a la selva. ¿Qué le vas a explicar de redención? ¿Cómo le explicas redención? Hay términos bíblicos que tienen que ser bien masticados y tienen que ser enseñados bien. Un ejemplo. ¿Ustedes conocen el libro sin palabras? ¿Han escuchado del libro sin palabras? ¿Alguien por ahí ha escuchado el libro sin palabras? ¿No? ¿Daniel? ¿Será la de los braille? ¿El idioma braille? ¿Algo así? ¿Perdón? Pues no tengo ni idea. El idioma braille es lo que utilizan los... No, 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 no. Iván, Henry, Alexis. Ah, ya, les explico. Miren. Las manualidades. Ya, le voy a explicar. Le voy a explicar, mira. Y ese concepto del libro sin palabras es bien antiguo, bien antiguo. Y que tenemos que resucitarlo. Miren, después les explico qué significa. Este método de enseñanza evangelizadora también puede ser doctrinal del libro sin palabras se creó por misioneros en el África. Porque yo no entendía nada de conceptos bíblicos y no podían explicarle porque tantos años decían los misioneros tantos años en el seminario que nos quedamos en la edad y decían ¿y ahora cómo explicamos el evangelio a estas personas? Si los conceptos bíblicos que los manejan ellos no saben nada, nada de nada. Porque ellos se expresan de otra manera. Otro era su cosmovisión y su cultura. ¿Qué hicieron los misioneros? Estudiaron las costumbres y las formas de la tribu. Y se dieron cuenta que ellos tenían características singulares que su simbología de los colores decían muchas cosas. decían muchas cosas y significaban muchas cosas que ellos lo tomaban como autoridad como parte de su vida los colores. Entonces vieron que había el color negro sobresaliente rojo sobresaliente verde sobresaliente amarillo sobresaliente y blanco sobresaliente cinco colores. Cada uno de esos colores representaba algo. el negro para ellos representaba ¿qué cosa? Lo oscuro, lo tenebroso, lo malo. El rojo representaba siempre la sangre, la vida, sacrificio. El amarillo era la esperanza. Perdón, el amarillo era el símbolo del cielo. El verde para ellos era la planta y nutrirse de que van a sembrar algo y va a resurgir algo nuevo siempre. Y el blanco era mantenerse la limpieza y pureza. Entonces de esos colores se creó el libro sin palabras para evangelizar a la tribu y ahora con ese libro sin palabras lo usamos, digo, lo usamos porque ya muchos saben el ministerio que se dio para evangelizar a los niños. Para evangelizar con cinco colores. transformarlos ahora a nuestra realidad. ¿Se dan cuenta? Y ahí comenzaron ellos a darle explicación acerca del evangelio. Entonces, nosotros necesitamos entender más que el significado de los conceptos, más que solamente repetirlos. Manos, Dios nos redimió. Somos la sustitución nuestra. Fue vicario de Cristo. Explícalo un poco. Nosotros ya hemos tenido el concepto de cada una de esas palabras, pero necesitamos ¿qué cosa? Transmitirla con sencillez. Ahora, más que hijo y los hermanos de la iglesia que tienen hermanos, aún si usted, por ejemplo, no, 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 no ha salido del libro sin palabras que eso ya se conoce de los años de Ñangé de los sesenta por ahí. Imagínate la iglesia el día de hoy. Les falta como ser hermanos. A veces pensamos que lo sabemos todos, pero tenemos todavía que ampliar más y más y más. Especialmente yo, entre comillas, los viejos del evangelio, como soy yo un poquito. Explicarles esas cosas. Y si eso a usted le es útil, pues bueno, daremos una clase de cómo se usa y todo lo demás, pero no ahora. Como dice un pastor, ya eso tiene otro precio, otro concepto. Entonces, el plan de salvación tiene que ser bien, bien trazado correctamente. Yo he escuchado algunas periódicas enseñanzas de ustedes que tenían y podrían utilizar muchos conceptos de la clase que se podría utilizar, pero solamente se han quedado en una palabra que es este redención, perdón de pecado, arrepentimiento. Es lo único que puede ser en la mayoría, la mayoría, ¿no? Esto digo, esto es una sana exhortación para una mejoría en su programa de enseñanza, en su programa de predicación de los hermanos de la iglesia, porque lo que usted va a enseñar en su significado, ellos también lo van a recoger y van a saber explicar a la gente, van a saber explicar a las personas y no solamente van a hacer el concepto de reducción, de sustitución, de liberación, se sabe esas cosas, ¿ya? Es mucho, mucho más, más sencillo, es mucho más sencillo de preparar, es decir, el Cauca se prepara con esto, con esto, pero no sabemos cómo prepararlo, solamente le decimos ese concepto y no es bueno, no es bueno. Seguimos, hablemos un poco, a ver, ¿cómo, cómo se realizó la expiación en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Para ser, ¿saben qué es expiar? ¿Qué significa expiación? A ver, expiación. Por los sacrificios. Sacrificios. Ya, pero ¿qué es expiación? Es, es, algo a cambio. Pago a cuenta, creo que. Expiación es el enmendar una culpa. Ya, el enmendar una culpa. Ya, y el efecto del verbo expiar, por ejemplo, se refiere a la purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Eso es expiación. Enmendar una culpa por medio del sacrificio de algo. No es perdón de pecados, pastor. ¿Perdón? No es perdón de pecados por un sacrificio. Claro, el sacrificio es para expiar, es para enmendar la vida. ¿Y qué tienes que enmendar? Claro, tu vida, la rectificación. Te necesitas expiar. Ahora, ¿qué utilizas para eso? Ya sabemos. ¿No? Un sacrificio. El judío para que Dios expíe sus pecados, limpie sus pecados, necesitan, tuvieron que presentar un sacrificio. ¿Un sacrificio cualquiera? ¿Qué tipo de sacrificio? A la pregunta. ¿Qué sacrificio tenía que presentar? ¿Y cómo debería presentar el sacrificio? ¿Saben ustedes qué sacrificio utilizaban los judíos? ¿Holocausto? ¿Ah? No era el cordero, perfecto, los animales. ¿Ah? Pero cualquier, cualquier cordero, más... No, uno que no tenga defecto, perfecto. Uno que no tenga defectos. Que no tenga defectos, ¿no es cierto? Si lo... Que no sea cojo, que no sea maguño, nada. Nada, ni piojoso, ni con la gripe, ni con el COVID, nada de eso. ¿Ya? Entonces, cualquiera que presentara un sacrificio malo, así de sabido, ¿no? De vivo, ¿no? De sabido, clásico sabido, clásico limeño, ¿no? Entonces, se engañaba a sí mismo. Se engañaba a sí mismo. Porque para Dios no se le escapa nada, hermano. Absolutamente. El judío pudo haber comprado la mejor oveja, carísimo, al revendedor, dos mil soles, pero tiene la pezuña malograda. No tiene gripe, está bonita, bonita, solamente la pezuña está con un... Está cogiendo un poquito, un poquito no va a estar cogiendo. ¿Ustedes creen que Dios le ha aceptado eso? No, pues. ¿Qué habrá hecho el justo? Supuestamente el justo. Pero han costado dos mil soles del revendedor. Solamente por esta pequeña cojera no me va a aceptar Dios. Mira cuánto he gastado. A Dios no se le puede comprar pues, hermano. No se le puede comprar con sacrificio. Con la O-B-10. O-B-10. No sacrificio. Señor, estoy dejando mi diezmo, mis ofrendas para el pastor, para su familia, para la iglesia. Pero nunca por suerte tu pecado. No te reconcilias con tu hermano. Dice el Señor, si tu hermano te lleva contra ti, deja tu ofrenda costadito, no lo presentes, anda reconcilia a ti y luego presenta tu ofrenda. ¿No es cierto? Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero como nosotros no conocemos y vemos más el símbolo económico de la cantidad y dice, ajá, qué santo este hermano sí que es entregado al Señor mía, cuánta plata a Dios más. No sabemos su vida. No sabemos su vida. Entonces también nuestras ofrendas y diezmo y presentamos al Señor también tenía un carácter expiatorio entre comillas, aunque no es así. Entonces la expiación tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar. ¿Cierto? La expiación de una pena o sacrificio te encuesta por las autoridades también. ¿Qué más? Entonces el sacrificio del Antiguo Testamento tenía que ser presentado por una víctima. ¿No? Tiene que estar purificada. Pero en el Nuevo Testamento ¿cómo sería? ¿Cómo sería la expiación en el Nuevo Testamento? Por medio de Cristo, Pastor. Por medio del sacrificio de Cristo. Exacto. Que fue el cordero perfecto. Claro. Ya no es un animal. Si no, ahora es una persona. ¿Qué es el perdón? ¿Saben qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Es pasar por alto una ofensa sin condición a nada. Ya. Es también que... ¿Cuál es el sinónimo del perdón? ¿Saben cuál es el sinónimo del perdón? ¿Cuál sería el sinónimo de la palabra perdón? ¿Disculparse? No. Sería... No, no. No. Es... Un resentimiento. No, el perdón. Es como... Acuérdense de lo que... Lo que estaba pidiendo el presidente Fukimori. ¿Cómo se le llama ese? Ese perdón. De la condena. Amnistía. Amnistía. O si no, ¿Otra palabra? Absuelto. Indulto. Indulto. Absolución. Clemencia. Liberación. ¿No? Entonces, eso es lo que se llama... Y eso es gratuito. ¿Verdad? ¿Y cuando hablamos del perdón ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando cuando hablamos de la palabra perdón? De indulto. Ya, pero ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué otra palabra mejor significó de indulto? En castellano vamos a llamar, no técnico, ya no técnico. ¿Cómo le entendemos la palabra indulto? Por respecto al perdón. ¿Pureza? ¿Arrepentimiento? No. Limpiar, limpieza. Ya, mire, a Fukimori, por ejemplo, a Bimelgurman, ya vamos a poner a Bimelgurman, ¿no? Que le pida a amnistía, absolución. ¿Qué está diciendo amnistía, absolución? Perdón. Gracias. Gracias. Ya, pero en sí, de la palabra técnica, ¿qué entendemos? Cuando decimos gracia o absolución o amnistía. Disculpa, disculpa. No. Vamos a otro más. ¿Qué? ¿Pero qué más? Porque ese concepto tiene que ser bien comprendido con respecto a la palabra perdón. Perdón, olvido, que disculpa. En este caso, cuando decimos absolución, amnistía, estoy diciendo olvido total de su culpa. Como si no hubiera pasado nada. ¿Está bien? Y trátenlo como inocente. Ah, es como inocente, Pastor. Claro. ¿Está bien o no? Ya, eso es perdón. De acuerdo. Y ese es tu perdón y ese es mi perdón. Porque tú y yo fuimos fukimoristas o abismaelistas o chequevaristas. ¿Verdad? hemos tenido nosotros ese estilo de vida también. Como un gran delincuente. Y cuando Jesús vino a perdonar, y está diciendo a Dios qué cosa, cuando uno entregó su vida a Cristo, absolución de la cuida. Borrón, cuéntame. porque está en Cristo, la criatura es, la cosa vieja pasa en la criatura en su nucha nueva. Entonces, la absolución tiene que ver, el perdón, el perdón tiene que ver con la absolución total, no parcial, total. Porque a Fujimori le quisieron sacar de la cárcel para que vivan normal en su casa. ¿Verdad? La amnistía, total libertad. y él pueda moverse con libertad ya sin culpa alguna. Por más que tú te acuerdes, ya hubo el perdón, la absolución o la amnistía del presidente, la máxima autoridad. Y cuando Dios nos otorga su perdón a través de Jesucristo que toma nuestro lugar, está diciendo eso. Por eso, hermanos y Dios lindos, cuando nosotros expliquemos a los hermanos en las iglesias el significado del perdón, ya tiene otro concepto, ya es otra cosa. Entonces, los hermanos se van a sentir más confundidos, más, este, identificados con el discurso. Y van a tener, van a tomar mayor conciencia cuando pecan. ¿Sabe qué? El perdón, este, ¿qué le digo? Te hace daño a ti, me hace daño a mí, el percado, perdón, te hace daño a ti, me hace daño a mí, pero, este, ofende la santidad de Dios. Entonces, cuando uno peca, no solamente yo me hago daño, sino que si yo amo a Dios, yo estoy ofendiendo su santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi cuerpo es el templo de qué? El Espíritu Santo. por lo tanto, ¿a quién estás dañando tú? La santidad. Tu pecado daña tu cuerpo en los efectos del pecado, pero mayor efecto y daño de ti mismo es la santidad. Y eso debe ser con mayor dolor y al daño que te hace a ti mismo, a tu mujer o a tu amigo, a tus padres, a quien tú quieras. El mayor daño que tú haces a las personas, ese es el mayor daño que se les hace a Dios. Somos el templo por lo tanto hay un espíritu, entonces eso está dañando. Y así que ya sabemos cuando usted explique bien a los hermanos de la iglesia nuevamente que usted está preparándose para explicar, está preparándose para enseñar a los hermanos. Los hermanos entre comillas suposamente se fijan mucho en los líderes. y lo respetan. Pero nosotros tenemos que ser fieles a eso. A darle mejor enseñanza, calidad de enseñanza y que ellos vayan con un concepto más cercano a la realidad. Como le digo, estamos muchos llamados a hablar de conceptos y conceptos y conceptos sin significado. Manejemos los significados con los conceptos. ¿Está bien? ¿Hagú un comentario? O todo está claro como la noche. ¿Está claro? ¿Perdón? Está claro. Está claro. Perfecto. Acuérdese que una vez le dije que en el Antiguo Testamento la palabra perdón tenía varias traducciones. ¿No? Qué capaz descubrir luego NASA que es llevar o quitar Salash que es perdonar Alphesis que es enviar ser libre remisión y Alfemi es perdonar y Apollum es dejar y después Peidomai es encaminar escatimar dejar también. Entonces hay varios conceptos que nosotros tenemos en idiomas pero el mejor concepto que podemos tener es lo que podemos entender. Busquemos a veces los visionarios comunes de la RAE ¿No? ¿Saben qué es la RAE? ¿No es cierto? De la Real Academia Española y veamos su concepto. Manejemos también no solamente los conceptos aparte los conceptos bíblicos el concepto nuestro castellano porque para poder tener mejor base de enseñanza y predicación es bueno que nosotros estemos interactuando con nuestro idioma como ya lo dijo Max ¿Cómo haremos con la sierra? Que ellos manejan otro idioma ¿No? Si por ejemplo en la selva cuando hablemos de Jonás ellos no conocen muchos de los que son de la tribu bueno hace muchos años estuve explicando a los chipibos y los conibos bajo Kayali como 15 días dentro de la selva y yo decía ¿Y cómo les hablo a ellos del gran pez? que se trago a Jonás ¿Qué puedo hacer? Y vino un gran pez como la ballena ¿Qué es ballena? Entonces tenía que agarrar un concepto de un animal más grande de la selva que ellos hayan podido ver el paiche pero un paiche cien veces más grande ¿No? Una anaconda una anaconda la anaconda no hermano no es un pez la anaconda como el diablo entonces yo tenía que traducir esas cosas porque el concepto de pecado de justicia para ellos extraño entonces yo tenía que ilustrarme con los hermanos que estaban antes que yo ahí o como el pueblo le explicaba estas cosas dejaba mi concepto y les explicaba el evangelio entonces tenía que buscar dentro de ellos palabras que ellos pueden comprenderme con el intérprete cuando yo predicaba pastor o sea lo que usted nos está mencionando o sea la palabra perdón redención y otras palabras tenemos que saber al dedío el concepto ¿No es cierto? y aplicar al público o a los hermanos dependiendo ¿No? del lugar donde encuentres ¿No? para que ellos puedan entender y también enseñar a otras personas ¿No? Claro claro es mucho mejor mucho mejor cuando se trata de una predicación escuchen mejor este concepto cuando se trata de una predicación ¿Ya? eh sin pantalla vamos a escuchen bien cuando usted está predicando con 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 una pantalla este no solamente ponga los 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 textos bíblicos sino los conceptos bíblicos ¿No? Entonces hermanos Dios nos ha redimido entre pecados pero ¿Qué es redención? aplique la pantalla dé el significado y trabaje con el significado de la palabra redención ¿Ya? conceptos así que nosotros manejamos sustitución perdón con este caso perdón ¿Qué es perdón? perdón significa esto ponga la pantalla porque a veces nosotros solamente vemos a un hermano le dice la observación esta que estaba bonito la intervención su pantalla pero para distraer la atención del del oyente y que sea no solamente que escuche sino que esté participando mirando y y y memorizando los conceptos bíblicos cruz ¿Qué significó en su tiempo la cruz? ta 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 pon en pantalla perdón ¿Qué significó en este tiempo perdón? pon en pantalla y la gente va a notar pero no significa ¿Qué? prevención en sexto wow ¿Se dan cuenta? no porque nosotros podemos poner en el en el en el en el en la pantalla el texto bíblico y hermano Juan 3 dice porque está ¿No? y conceptos ahí y lo le van a leer porque a veces y poner en la pantalla el texto este no tiene para mí está bien pero no tanto ¿Por qué? porque yo tengo mi bíblico en la mano lo puedo leer o lo tengo en el celular lo puedo leer también pero el concepto no lo van a leer no lo van a entender ¿Estamos? entonces te pones el concepto de los pasos de tu predicación primer punto Dios es amor ¿Por qué es amor? ¿Qué significa amor? Ahí los pones la gente lo va a notar lo va a tomar captura de pantalla y lo va a tener y el texto ahí solamente Juan 3 dice que agarra su bíblico todos le abran su bíblico no pónganse en pantalla que ellos mismos vean su bíblico que me haga Juan 3 dice Juan 1 2 dice Romanos 3 23 ahí lo dice pero el concepto pongo en pantalla no tanto para que se pueda memorizar lo suficiente y necesario aquellos que utilizan la pantalla para o para enseñar ¿Ya manos? ¿Está bien? aprovechen bien hay que aprovechar bien todas esas herramientas para que no no quede ahí solamente en que hablas bonito pero no entendiendo nada ¿No? Hablas bien pero ¿Qué significa? No sé ¿Ya? Estamos para educar a los hermanos pues en el seminario se dan muchos conceptos pero usted no tiene que utilizar los conceptos usted tiene que utilizar en sus enseñanzas en la predicación el significado de ellos y hablar con los significados más que los conceptos si lo quiere hacer bonito como lo vuelvo a repetir por tercera vez pon en pantalla la palabra y el significado y usted a partir del significado lo lanza con un texto bíblico etcétera ¿Ya? ¿Alguna más? ¿Alguna observación? ¿De esto? Pastor y un concepto básico de la cruz ¿Perdón? Un concepto básico de la cruz Un concepto básico de la cruz ¿Hacia qué te dirijas? Por ejemplo le explico en el lugar donde yo me encuentro que estoy a cargo existen iglesias muchas iglesias pentecostales y ahí nosotros en la iglesia tenemos la cruz la parte de afuera nuevamente en la iglesia y muchos me preguntan y me dicen ¿Por qué usted tiene la cruz ahí si nosotros somos cristianos si ellos piensan que por el hecho que está la cruz ahí piensan que estamos idolatrando esa cruz ¿No? Eso quiero Claro En realidad yo creché algo muy radical de un hermano ¿No? Con respecto a llevar crucifixos y todo lo demás si sabemos si sabemos el concepto de la cruz la cruz fue un símbolo romano No, 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 un ratito, vamos a la historia, vamos a poner las cosas en el orden correspondiente la cruz no fue inventada por el cristiano era como para nuestros tiempos ahorita la silla eléctrica la máxima condena la cruz era estar crucificado significaba ahí solamente está el castigo más terrible más terrible para el hombre más malo de todos los hombres era un instrumento de condenación, es como la silla eléctrica como la cámara de gas usaban los romanos claro, los romanos que nosotros tradicionalmente digamos que es un símbolo cristiano yo lo dejo ahí nomás como concepto pero no como una realidad y una vez un hermano me dijo hoy porque a él también le dijeron porque observó que los hermanitos llevaban su crucecita ¿por qué llamas tu cruce? aunque soy cristiano y tú pondrías en tu cuello el cuchillo con que mataron a tu papá o a tu mamá ¿lo llevarías? no con eso te digo todo ¿cómo puedes llevar el arma? el cual mataron a tu ser querido en un cuadro no tu ser querido sino al arma porque la cruz fue un arma para matar condenar a la gente ¿está bien? ahora que le digamos sí pero esa arma tiene un significado es otra cosa que es un medio de evangelización pero es un medio subliminal de atraer a la gente también no como algo porque no puedo idolatrar al arma que mató a o si no podemos idolatrar ¿no? ay mira este estoy guardando el cuchillo del que mató a mi hijito no lo puedes tener como símbolo porque gracias a mi hijito que lo mataron con esta arma yo me libré de la muerte y nos fuimos liberados no, no puedo hacerlo es inhumano hacer eso claro pues es una familia los apóstoles tampoco lo usaron la mamá menos ponte la mamá de Jesucristo ¿no? que tenga su símbolo de la cruz el arma que mató a su hijo el sacrificio sí pero sí ahora se usa como tradición cristiana entre comillas tradición cristiana el hecho de llevar una cruz pero que tiene un significado para predicar quien tiene una historia que está ahí y para hacer recordar a los hermanos en la iglesia ¿qué pasó con eso? entonces tenerlo ahí es bueno que los hermanos que digan hermanos ¿saben por qué tenemos esta cruz aquí? decirle la verdad pero darle significado a esa verdad porque los hermanos que vienen del mundo del catolicismo ven eso algunos se espantan ah, idolatría digo ah, pero igualito que mi religión no démosle el significado de las cosas simbólicas que nosotros tenemos en la iglesia por favor no lo tome por hecho entonces los hermanos cuando vienen y usted le explica bien entonces los que vengan atrás después de eso dicen no, no a mí la cruz hay que la cruz para nosotros significa esto ¿cómo lo sabe? el pastor no lo enseñó tiene otra connotación vienen otros hermanos de la iglesia ¿sí? y te hacen la observación esa de la cruz pues dile explícale porque ellos tampoco saben de estas cosas pero primero ilústate bien en la cultura fíjate bien ahí tienes la virtud y todos los instrumentos más para saber qué significó la cruz para los romanos para los cristianos ¿qué pasó? profundizar un poquito más y ese concepto enseñar para no caer en el tradicionalismo y el simbolismo de la cruz ¿ya? y podríamos ser de tropiezo también para algunos y si somos de tropiezo para algunos lo sacamos hermano ¿cuál es el problema? ¿sí o no? la vida tiene que ser tropiezo para nada ni nadie yo voy a defender algo que no que no he explicado nunca para mantener la tradición en la iglesia tampoco es justo porque no estamos para pelear ni para vivir a la iglesia pero sí para educarlo para enseñarla para que ellos comprendan que lo que está allí tiene algo que decir y algo con que tengo que edificar entonces cuando yo vengo pecador a la iglesia y a a la bala a tu hijo ay esa cruz ay señor si es verdad tú has muerto por mí tú has llevado en esa cruz tú has llevado mi culpa yo debí estar ahí está vacía pero yo debo estar ahí porque es mi condena entonces manejen ese concepto hermanos los simbolismos busquen busquen la razón lo sacas o no ya es asunto de cada uno pero explíquenlo bien empezando si usted lo entiende bien usted lo va a llegar a usted va a llegar a que otros lo puedan comprender mejor también ¿está bien? alguien más quiere compartir algo no 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 Gracias.